40 minutos y que otra cosa va a hacer. Metí el arquero. Le va a pegar por acá, le va a meter centro y le va a pegar al arco. Para ver que hace, tiro centro... ¡Oooool! ¡Otra vez él! ¡Sí, él! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Castellano! ¡Gooooooooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Y a Resenal! ¡Que no será el goleador de la Copa! ¡Astellano eh! A los 40 minutos en segundo tiempo. Dice que es bien duro. Sigue el invicto sin su cancha. A Resenal uno, nivel uno. El pibe de la semana es Castellano. Atención que Marcelano quiere ganar sobre la hora. Algo va a hacer. Tira la ironía, le va a pegar el paraguazo. Muy recto. Le va a pegar el paraguazo. Le va a estar muy cerca. A ver si le va a más o menos. ¡Va el paraguazo! ¡Gooooool! 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 ... ... ... ... ... ... ... A los 46 y medio, son la hora, todo lo que hay de patear, pero él le pateó, esto se parece perdido, el paraguayo, el paraguayo Núñez con el Arsenal 2, River 1, ganó a Arsenal con este nuevo, sobre la hora del paraguayo Núñez, ha ganado el equipo de Burruchaga, ha ganado por 2 a 1, con el histórico Barcelona de Serendí, contra el primer grande que juega en este estadio, le gana en su cancha con su gente y sobre la hora, a los octavos de final, partido de ida de la Copa Miss Antioamericana, toda, pero toda la emoción, es de la gente ya recenal, que ya ha ganado a River, donde lo puede.